Soy Hueso, estás en Cadena 100, en este programa 26 de diciembre, seguimos recibiendo a más amigos. Podríamos decir que tienen la interpretación y la música como nexo de unión. Salvo estos dos puntos, tienen pinta de ser muy distintos. Lo vamos a comprobar en el programa de hoy, porque vamos a conocerles un poquito mejor. Vienen a presentarnos un musical que se está llevando a cabo en el espacio Ibercaja Delicias y está dando mucho que hablar. Kinky Boots, conmigo están en el estudio de Hueso, Angie Fernández y Dani Dijer. ¡Qué ilusión! ¡Has aplaudido! ¡Qué ilusión! Tenía muchas ganas de venir, muchas ganas. Yo también, yo también, de verte y de conocer a Angie, que en todos estos años de profesión nunca hemos coincidido. Qué raro, ¿no? Yo te he visto en la llamada, te he visto en muchas ocasiones, pero no habíamos tenido la ocasión de hablar. ¡Qué pena! Bueno, pues me alegro de estar aquí hoy. Lo mismo, lo mismo. Oye, lo primero de todo, ¿cómo va el musical? Muy bien, divertidísimo. Te lo decía antes, que es de los mejores musicales que he hecho en mi vida. Es que lo tiene todo, macho. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Bueno, yo creo que aparte de diversión, el mensaje que transmite, que es importante, ¿no? No es que vas a ver una cosa vacía, ¿no? Tiene un contenido muy bonito y luego las canciones creo que están muy bien. No sé. Y sobre todo, creo que el truco que tiene este musical, que ha pasado en Broadway y en Londres, que tiene muchísimos tonis, muchísimos premios, que se toma muy en serio la actuación. Hay otros musicales que, bueno, que se centran más en las canciones y parece como que pasan un poquito por encima del texto. Y aquí sobre todo hay mucha actuación, mucha verdad y un mensaje muy poderoso de ser tú mismo, de no tengas miedo a enfrentarte la vida. Si tu producto no funciona, cambia de producto. Tiene como muchos mensajes en dos horas que dura el musical, ¿no? Entonces yo creo que la gente sale muy ilusionada. Sí. ¿Y tiene margen para la improvisación? Esto que nos gusta hacer a los actores de vez en cuando. Bueno, a Dani le gusta meter alguna cosita. O sea, improviso más Dani que Angie. Yo la verdad es que no improviso. No estoy improvisando mucho, me estoy portando bastante bien. Pero es verdad que nos han dejado mucha libertad. O sea, el mensaje es libertad, pero a nosotros también nos lo han dejado, ¿no? A nivel actoral. Y eso también es un gusto, ¿no? ¿Y dónde te gusta improvisar más? A ver, ¿en alguna actuación? ¿Qué te gusta? ¿Morcilleas mucho? ¿A veces? Sí, sí, sí. Sí, bueno, a ver, yo intento no hacer... Cada función es... Si me has visto una función al día siguiente es diferente. O sea, yo, por ejemplo, tengo una pelea en el segundo acto que estoy 25 minutos peleando con todos, que es una barbaridad. Mi personaje va... De repente tiene un punto cómico todo el principio y el segundo acto es... Ya que la gente lo vea, pero yo esa pelea intento llevar a cada uno de ellos, que van entrando todos conmigo a pelearse, intento llevarles por sitios diferentes, ¿no? Entonces una vez les grito, otra vez les hago desde el susurro. Entonces yo siempre intento improvisar, pero no improvisar, sino utilizar otro tipo de registro para sacarlo y que no sea siempre lo mismo y que haya verdad. Pero eso es lo bonito, yo creo, también te hace estar alerta, ¿no? Sí. En cada una de las interpretaciones, o sea, de las obras que hacéis, de las funciones, vamos. Sí, les tengo a todos alerta. No, pero es verdad que... Bueno, ya de niña lo conocía, pero no. No, la verdad que es verdad que está bien... Siempre hay que mantener esa alerta, aunque no se morcille. Evidentemente tú tienes que escuchar al actor o a la actriz que tienes delante y eso es lo más importante para que esto funcione. ¿Y os influye también el estado de ánimo del público a la hora de vuestra interpretación? Mucho. La gente es que, claro... Cambia mucho, claro. Imagino que cada función es distinta. ¿Sabes qué pasa? Que es verdad que se está llenando ya bastante, porque ya el boca a boca va haciendo. También es un espacio nuevo. El espacio de ver Caja de Licias es nuevo, entonces hay gente que no sabe dónde tiene que ir, ¿no? Pero es verdad que el boca a boca hace que ya haya más gente. Pero cuando hay menos, porque evidentemente entre semanas, siempre pasa en todos los teatros y musicales, no es como el Rey León que se llena todos los días. Pues ahí sí que se nota a lo mejor que entre ellos también se contagien el que le da más vergüenza reírse, el que le da más vergüenza aplaudir. Hasta que al final, que es el momento álgido, la alegría, color, ahí se nota que les ha gustado siempre, ¿no? Ahí es cuando se nos transmite la alegría, de verdad. Es impresionante. Yo muchas veces me pongo ahí un par... Yo estoy todo el rato en el escenario, en los dos momentos, y hay un momento que me quedo a un lado mirando al público, desde un lado del escenario. Es impresionante. Aunque no se vea la boca, pero se le ve una cara a todos. O sea, gente disfruta. Ahora con la mascarilla, no. Claro, pero los ojos también transmiten, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, los ojos y la energía. Sí, las parejas, como cuando les gusta algo y se abrazan. Y los niños, cómo están... Los niños están súper atentos. O sea, es una barbaridad de musical. Yo creo que es de lo mejor que ha venido a este país. Y es un musical que ha envejecido muy bien, porque está basado en una película, además, hace mucho tiempo, ¿no? Sí, en 2005, ¿verdad? Sí. Es la película. Pues, ¿sabes qué? Creo que aquí a España ha llegado cuando tenía que llegar. Ya se habla con más, por fin, con normalidad, de lo que es normal, que es una drag queen, ¿no? Que a lo mejor no estaba tan de moda antes, aquí, en este país, porque RuPaul y Drag Race se hacían en todos los países. Pero ahora aquí, este año, se hizo justo Drag Race. Ahora ha venido Kinky Boots, que lo principal no son las drags, pero sí que es el elemento, uno de los más importantes. Y la protagonista, junto a Dani, que hace de Charlie, es Lola, que es una drag queen. Y es preciosa la historia. Eso no ha envejecido para nada. Y el actor que lo hace, Tiago Barbosa, está espectacular. Sí, es luz. Es bien. Sí, hacemos un trío muy bueno los tres, porque cada uno le damos una verdad a la historia alucinante, ¿no? Y las críticas. Las críticas, yo, de las mejores críticas que me han hecho en mi vida. ¿En serio? Bueno, a ver, no creo que te hayan hecho malas críticas a ti, porque has estado en todos los musicales, habidos y por haber. Pero siempre, sabes que siempre hay algo que toca. Pero está siendo, tío, yo, a mí me gusta, o sea, yo hay veces que ni miro críticas, tal, o las veces que he sacado discos con algo pequeñito, que había gente que le encantaba, gente que... Esto de verdad es que es una maravilla, da gusto. Qué bueno. Te quiere levantar la moral, venga, a ver qué han dicho. Vamos a ver, vamos a ver qué opinan. Es muy guay. Bueno, ya que estamos hablando tanto de este musical, vamos a escuchar una de las canciones del musical. Luego vamos a hablar de cómo van vuestras carreras musicales, que están un poco apartadas, precisamente, por todo lo que estáis haciendo a nivel interpretación. Y también de cómo os conocisteis vosotros. Ay, vale, a ver si me acuerdo. Todo eso ahora, en Hueso, en este programa especial 26 de diciembre. Ah, sí, sí me acuerdo. En el baño ese de la discoteca. ¿Te imaginas? Vale, suena la canción, que no la vamos a escuchar. Vale. Y vamos con más cositas. Vamos a decir que en el baño, por favor. ¿A qué hora es esto? Domingo de 9 a 2, vosotros creo que vais sobre las 11. Vale. De la mañana, de la mañana. Ah, entonces no se puede decir burrada. Que sí, hombre. Que sí, hombre. Puedo decir que nos conocimos en el baño de una discoteca, de un actor. Bueno. No, pero es que es broma, ¿eh? No pasa nada. Es que es broma, es que es broma. Claro, tú la cortas y ya está. Que no, que no, que no. Es broma, que no. Vale, a ver, tenemos un jueguecito también, ¿vale? Vale. Os ponemos unos audios, son los instrumentales de canciones conocidas de musicales. Y a ver quién de los dos lo reconoce primero, ¿vale? Vale. Vale. ¿Eso lo tienes, Patri? Vale, guay. Mala cara tengo yo también. Si es que hasta ahora no duermo prácticamente tampoco, estamos todos igual. O sea, estamos en el mood todos. Ya ves, ya. Vale, estamos. Iván, tú también, ¿verdad? Venga, pues vamos allá. Síguense escuchando Cadena 100, soy hueso, hoy muy bien acompañado, qué ilusión tener conmigo en el estudio a Angie, a Dani Dijes, es amigo mío desde hace mucho tiempo. ¿Sabes lo que encontré hace poco? A ver. Una foto, no voy a decir dónde estábamos, bueno, estábamos en otra emisora de radio que tú viniste a hacer promoción y no sé por qué tenemos el logo de la emisora y tú y yo con los pantalones bajados, sí. ¿En serio? Me pega muchísimo conmigo a hacer esas cosas. Es verdad. Yo digo, pero ¿y esta foto random? Qué bueno. Por favor, quiero esa foto. Menudas pintas tenemos, menudas pintas. Yo encima con slip, pero bueno. Pues ahora le ponéis el logo de Cadena 100 y la volvéis a subir. Y ya está. Estas locuras. Y desde entonces que conozco a Dani. No, creo que antes hicimos un casting juntos, me acaba de venir ahora. ¿Qué dices? Para presentar un programa de televisión. ¿Megatrix o qué? No, era otro que nos salió y no lo voy a decir porque es la competencia nuestra. Vale, vale. Pero estábamos para presentar un programa de televisión y coincidimos allí. Ay, no me acuerdo. Y coincidimos allí. Pero bueno, era de nuestras primeras veces. Ahora quiero saber cuál fue vuestra primera vez. ¿Cómo os conocisteis vosotros, Angie y Dani? Pues yo la conocí en un baño, en un áster. Que no es verdad. Qué broma. Qué mal. Sí, la verdad que no. Era un chiste. Ojalá. Pero lo tenía que soltar. Igual que lo de los pantalones que hicimos que nos los bajamos, tenía que soltar el chiste. Está aburrada, está aburrada. No, Dani y yo nos conocimos, yo tenía 16 años y acababa de salir de Factor X y era el último día de We Will Rock You. Sí. Y fui a ver la función y lo conocí ahí en la fiesta que tenían después. Me colé por ahí. Sí, yo la conocí que me encantaba. Ay, ¿esto no me lo habías dicho nunca? No, que me encantaba. Sí, sí, yo te había visto de Factor X y me encantaba como cantaba y todo. Yo también vi ese factor. Me pareció una aburrada. De hecho, te dije, ojalá algún día hagas escaramusco. Yo era el protagonista de Galileo. Sí, sí. Y se lo dije. Es verdad, me acuerdo. Sí, sí, se lo dije. Qué bonito, qué recuerdos. Cuánto tiempo juntos trabajando ahí. Sí. Oye, pues mira, vosotros que habéis protagonizado un montón de musicales, os vamos a poner a prueba. Vale. Tenemos, os vamos a poner unos audios. Ya, eso es cierto. Tiene un poquito de ventaja, ¿eh? Porque sí, más viejo. Pero no te justifiques, Angie. Os ponemos audios de instrumentales y a ver quién de los dos reconoce primero a qué musical pertenece. No hay un pulsador ni nada de eso. No hay un pulsador, pero lo dices y ya está. Vale, vale. Tenía que haber tenido los pulsadores. Exacto. Venga. La cabeza de la muñeca. Vamos con la cabeza de Rachel, de Friends. Vamos con el primero. A ver, Dani. Esta es la de Mamma Mía. Súper trupe. Sí. ¿Tenemos? Creo que sí. Ha hecho Mamma Mía, ¿eh? ¿Tú la cantabas en español o en inglés? En español. En español, ¿verdad? No me acuerdo muy bien. Pero ahí hacemos un baile súper bonito con neoprenos y tal. Era súper chulo ese momento. Sí, con neoprenos, súper bonito. Oye, me encanta cómo... No lo habéis visto cuando veáis la entrevista en vídeo, lo vais a ver. Pero Angie, qué rápida es. Cómo controla la televisión. Que nos ha quitado la botella de agua para no hacer publicidad. Claro, para la marca que te paguen, si no. ¿Cómo lo sabe, Angie? ¿Cómo lo sabe? Vamos a por la segunda canción. Vamos, Angie. Ay, ay, no lo sé. Estás muy fácil. ¡Fama! ¡Fama! Ahora lo están haciendo en Barna, ¿no? Es verdad. Qué guay. Ahora está en Barcelona, sí. Ha vuelto todo. Tercera, no sé... No, creo que aquí no estuviste, Dani. Vamos a verlo. Seguro que sí. ¡Angie! Qué sueño, hacer cabaret. ¡Cabaret! ¡Muy bien! No es por nada, pero te está sacando ventaja, Dani. Que vuelvan a hacer cabaret, que ya me estoy haciendo mayor para hacer Sally Bowles. Ya tienes la edad. Yo quiero hacer el de ceremonia. Tú eres muy pesado, ya lo has hecho todos. Pero eso lo quiero hacer. Vamos con otro más. ¡Ey! Se ha adelantado Dani, se ha adelantado Dani. Y no tiene ni idea. Le ha pedido la gula. Soy muy competitiva. ¿La Bella y la Bestia? No, aquí en España todavía no se ha hecho que yo sea... A no ser que haya sido algún grupito amateur y tal. Ah, igual. ¿Wicked? No. ¡Aladín! 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 Es que en pasapalabra, además, yo siempre acierto estas. Claro, las de la música. Yo también se me da muy bien en casa. En casa, en casa. Vamos a ver con la última. ¡Angie! ¡Ay! ¡Ay, espérate! Perdón, perdón. Momento rebote. Momento rebote, Dani. ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Eso también! ¡Y la Bella y la Bestia! Sí, 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 sí. Oye, qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué maravilla. Oye, te ha ganado, ¿eh? Sí. Tres, dos. Tres, dos. Ah, qué bien. Creo que ha sido, ¿eh? Pero bueno. Bueno, bueno. La dejo, la dejo. Las deja, las deja. Te has portado bien, te has portado bien. Oye, os voy a pedir que cantéis un trocito, los dos juntos, de Raise You Up. Que es la canción que pone el broche, ¿no? Sí. Al musical. Nada, un poquito. No, no, sí, sí. Sé tú. Venga. Y libérate. No, pero... Sé tú. Y libérate. No, pero... Es que estamos... No. Te cago. Acá hay de ruedas. No, 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 no. Raise You Up. Raise You Up. Raise You Up. Te imaginas, perdón. Bueno, eres quien se ha vuelto. Se acaba de convertir en un musical. Tal, con Hotel Flamingo, que han tenido el detalle de quedarse con nosotros hasta ahora para darle esta sorpresa a Dani Viges y a Angie. Están moviendo el estudio. Se está moviendo todo. Sentaros, sentaros. Y hoy no me puedo levantar, estábamos los tres. O sea, ¿estabais los tres en Hoy no me puedo levantar? Los tres. ¿Qué recuerdos entonces? Ellos dos de protagonistas y yo era la amiga. Y yo estaba en Pinto sin hacer nada. Acabamos de hacer aquí un reencuentro. Claro, porque ¿cuántos años? El otro día, el otro día, cuando tuvimos... Sí, el otro día, el 24, tuvimos aquí a Canco. Ay, y Adrián, ¿no? Claro, y Adrián, que estuvieron también con vosotros en el musical. Claro, Canco hacía de mi pareja en el musical y luego ellos nos hacían de novios. Aquí todos nos hemos besado. Ellos también se han besado, seguro. Bueno, yo aquí no te he besado. Yo a Rosco le he besado varias veces. Oye, pero lo que no dábamos crédito es que hayan pasado ya 16 años del musical de Mecano. Ah, bueno, pero es que empezó... Claro, si yo lo vi cuando estaba en el cole. Porque Adrián estaba desde el primer momento. Claro, yo también. ¿Tú también? Sí, Adrián y yo empezamos. Fue mi primer musical. Yo fui al infantil de Hoy no me puedo levantar y luego ya me pasaron al de Grandes. Yo te he visto en varios. Al de Grandes. Y por la mañana era... Yo era Colati, Adrián, Mario. Y por la noche era Colati y yo, Mario. Os intercambiabais los papeles, ¿no? Y ya volvimos en esta versión nueva con ellas. Claro, fue cuando estaba en el Coliseum, ¿puede ser? Sí. Claro, yo os vi también. Si es que yo he visto todas las versiones. Ha habido así por haber. Esa versión era muy bonita. Era genial, era genial. Bueno, oye, este reencuentro, ¿qué tal? Bueno, yo hablé con ellos todos los días, en realidad. Angie, no le quites la emoción al asunto. Hacía tiempo que no los veía, lo que pasa es que hablábamos para vernos. Y al final, por los curros, que me alegro además de todo lo que les está pasando a ellos. Y al final, pues, no nos vemos tanto. No nos vemos tanto como quisiéramos. Pero han venido a ver Kinky, ¿eh? Sí. Vemos al estreno oficiado. O sea, que el único que le falta verles soy yo, ¿no? Sí, tío. O sea, tengo que ir. Bueno, te va a encantar, ¿eh? Tengo que ir. Sí, sí, sí. Lo habrá dicho Dani y voy a ir, voy a ir a verlos. Oye, y antes estábamos hablando con ellos, que tú estuviste además en la pedida de mano. Además, se le oye decir un comentario muy Angie. Sí. ¿Se puede reproducir? Es un taco. No, yo creo que no. Es un súper taco. Bueno, a ver, es el femenino del pollo. O sea, ¿puedo decirlo o no? O sea, es que me salió del alma, tío. ¡Y un pollo! Dijo algo así. Exacto, dilo, pero te vamos a poner un pitidito. ¿Podemos tener un pitidito? Es que yo no lo sabía, claro. Yo fui a hacer la sorpresa. Sí, sí, sigue, sigue. O sea, fui a hacerla, a verla. ¿Por qué fue? Era mi cumpleaños. Claro, hace ya justo un año. Ha hecho ahora. Entonces, justo era su cumpleaños, nos reunió a todos y no sabíamos eso. Mira. Y dije, ¡una polla! Espérate, pero dame tiempo. Perdón, no va a ser el pitidito. Dame tiempo, dame tiempo. Te doy una cuenta atrás. Y dices el taco. Tres, dos, uno. ¡Una polla! O sea, me quedé loca. Y aparte, que se casan ya el año que viene, vamos, ese día ya lo tenemos pedido libre porque no voy a faltar ni de coña, mamá. Es una clave importante en la boda. ¿Qué dios casáis? Lo vamos a decir, hombre. ¿Es un secreto? Yo no me acuerdo tampoco. A ver si les pasa como a Lolita. Yo como no estoy invitado. Dani, ¿no te van a invitar? Yo no estoy invitado. No eres tu amigo. O sea, Dani y yo no estamos invitados. Muy bien, tomamos nota. Yo les amo, les quiero. Se puede negociar, se puede negociar. Que sí, que sí, ya veremos a ver. Que os voy a cantar un vals. ¿Tú vas a cantarnos un vals? Un adagio de estos. Yo solo digo, yo puedo ir y luego lo cuento un poquito en hueso también. O sea, un poquito más de promo. Todo el equipo de hueso, como dice Patrín. Montamos un estudio allí. Claro. Van pasando por ahí todas las... Un directo, un directo. Un directo. Oye, gracias de verdad a los cuatro por haber pasado por este programa especial de Navidad. Qué guay. Por cierto, ¿cómo celebráis la Navidad? ¿Vosotros? A ellos ya se los he preguntado, pero ¿vosotros? Bueno, en Kinky Boots este año. En Kinky Boots vamos a estar. Hemos hecho ayer, tenemos hoy, y hacemos el 31, el 1. Qué bien. El 31 ahí, con uvas, con el público. Con uvas, claro. O sea, venirse, que va a ser fiesto. Por Dios. Y champán y todo. Y champán. Y lo dices, y champán y champán. Hombre, hombre, champán. O sea, qué guay. Estas Navidades van a ser diferentes, pero mira, fíjate, yo las pasadas... Me callo ya, ¿eh? Tenía el COVID. O sea, estuve el Nochevieja con COVID, así que este año... En la camita. Sí. Así que me alegro este año, que estaba más o menos bien. Lo que pasa es que estaba encerrada, que es un rollo. Claro, la verdad que sí. Así que tuve suerte. Soy hueso, estás en la boda de Rosjo y de Andrés. Oye, no, gracias Hotel Flamingo, gracias Dani Dígez, Angie Fernández, por haber estado conmigo en este programa. Ha sido genial. Volver pronto cuando queráis, ¿eh? Bueno, ya sabes que aquí te damos palique. Ya lo veo. Yo estoy montando un show para febrero, así que si me invitas, yo encantado. Tú no tienes que pedir ni permiso. Vengo aquí a hablar. Bueno, tú y todos, ¿eh? Todos tenéis estas puertas abiertas para venir cuando queráis. Ya, vení a ver Kinky Boots. Desde luego. Te tienes que ir a verlos. Voy a ir a veros y luego lo cuento también. Gracias. ¡Feliz Navidad! Gracias. Adiós. ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video.